Tú que estás allá, Yendelin Núñez, la llamé ayer por una nota que estás haciendo, estamos hablando, sí, qué sé yo, de la vida y todo, y me dice, oye, estoy llegando a mi casa, así que, oye, sí, oye, ¿qué hay a hacer el sábado? Me dije, después de una entrevista, como alguna hora, ¿cómo? ¿No qué hay a hacer el sábado? Que podríamos, no sé, ir a tomarnos algo, no me parece, me dice, no, pero es que, no, me caíste súper bien, súper bien, no sé, te puedo pasar a buscar, ¿sabes qué? Me estáis dando susto, me dice, y yo, por favor, y corta, y la llamo, tú, tú, al segundo, nada, así, tú, tú, oye, contesta así, ya te dije, no, no, es que, ¿sabes qué? Me pareció súper raro, no me gustó, nada de esta cuestión, y dije, o la otra es el domingo de almuerzo, no sé, yo estoy solo, ¿sabes qué? No, no voy a salir contigo, ¿pero por qué? Y me cortó de nuevo, me dijo, ¿algo más? No, y cortó. La mujer es así. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? Si tú no vas, no vas a poder salir con ella igual, si tú eres un hombre casado. ¿Por qué no puedes? ¿Estás casado? Pero no, pero sí, oye, pero no es. Yo invito a un montón de mujeres a tomar café. ¿A la Yandelin Núñez? ¿Pero por qué? Es súper simpática, es súper simpática. ¿Qué más gente ni de ella? ¿Que uno no la puede invitar a tomar un café? ¿Pero por qué no? ¿Y por qué invitas a la Yandelin Núñez? Porque quería conocerla, quería salir con ella. Conversando filosofía. ¿Y almorzar el domingo? Pero ¿por qué no el domingo? Yo estoy libre. Conversando el almorró, ¿verdad? ¿Y tú dijiste a mescal que salga de almorzar el domingo con la Yandelin Núñez? No, pero si no lo voy a decir, po. Todo esto es por atrás. ¿Tú no tenías amigos? Que la soledad es sobrevivencia. O sea, es un acto de introspección fundamental. Es un apostolado, finalmente. Pero ¿tú no eres solo? ¿O sí? Es que esa frase así, ¿no eres solo, po, guay? ¿Tú no eres solo? ¿Tú no soy solo, po, guay? No, pero ya. No entiendo tu reflexión. ¿Ustedes van así, han ido a ver películas solos? Me encanta, me encanta ir al cine solo. Bueno, yo también he ido solo y he sido terrible. Pero no me gustaría comer sola, ponte tú. Me da vergüenza, no. A mí también me da vergüenza. Yo fui solo a ver una película, pero me pasó algo terrible. Que no había nadie en la sala. A mí también me pasó. Entonces, yo fui solo para sentirme acompañado. Con otra gente. Pero llegar solo y esperar que la gente llegue. Y me paré y le fui así a la niña que estaba afuera. Le dije, perdona, ¿a qué hora parte la película? No, si ya partió. Y me dice, no, si me doy cuenta. Pero la gente no va a venir. No. Una vez fui a ver una película, Noches Blancas. La película más densa, Noches Blancas, es basada en el libro de Dostoyevsky. Solo. Y llegué, estaba solo. Y entro solo y la audiencia. Sí, pero igual te da una... Se trabó. ¿No te sentiste protagonista cuando uno va al cine, por ejemplo, a ver esa cosa fome? Y está ahí solo. ¿Te sentís protagonista de una película? Porque es como que el cine es para ti. Es como... No, y sentís como una complicidad con el tipo que está... Y una vez en el cine, sábado la primera película, 11 de la mañana, Parque Arauco, ponte tú. Y fui sola. Y entré al cine y había una pareja atrás y una persona sentada al medio. Y yo me senté en la misma fila de esa persona. Y escucho, Javi. ¿Qué? Javi. ¿Era mi mamá? No. Y yo, mamá. Me dice, sí. Qué miedo. Hola. Hola. Y nos encontramos a vos en la mañana. No le cuentas a nadie. No, y mi mamá vivía al lado del hoist de la... Del hoist. Del hoist de la reina, entonces... Pero quería ver esa película que la daban sola de ese horario en Parque Arauco. Pero muy gracioso. ¿Qué? ¿Mamá? Sí.